A veces sí nos da un poco de desesperación que a los muchachos se les da cierta formación y a la mera hora no la siguen, entonces pasan a tercer semestre y ya se les olvidó lo que vieron en primero, pasan a quinto y ya se les olvidó lo de... entonces hay que estar constantemente. Ahorita nosotros tenemos un plan de estudios nuevo que está basado en competencias, que es saber para qué son buenos los muchachos, entonces a partir de quinto semestre ellos pueden elegir ya. Entonces esa vendría siendo una herramienta, entonces ya es quinto, sexto, séptimo y octavo, ellos ya pueden elegir, si uno es bueno en multimedia, en computación, que yo les llamo los tecnológicos, pues se pueden ir por esa rama. Si hay algunos chicos que les gusta más la cuestión teórica, publicidad, mercadotecnia, también pueden tomar esa rama. Y otros que son como más artísticos, se pueden ir por la cuestión de la ilustración y el dibujo, cuestiones más análogas.